Y se puso delante del pastor, y cuando se puso delante del pastor le dio un trancazo, no sé cómo usted llama en su país, un trancazo, una galleta, un trancazo, en la boca, con una fuerza tremenda que le sacó sangre de la boca. Un pastor es avergonzado públicamente, escúchame, por medio del Espíritu Santo, a través de una sierva del Señor. Escucha este testimonio, te impactará. No juegues con Dios. Termino con esto una vez un ministro. Paso todo el día mirando béisbol. Brasil no tiene béisbol, así que no fue en Brasil, no fui yo. Y su esposa le vino y le dijo, viejo, yo no te he visto tú orar, ni preparar un sermón que hay culto a la noche. Y dijo el hombre, Yo predigo cualquier cosa. Cualquier palabra que yo doy, pues la gente ni va a notar. Y dijo la esposa, Es tu responsabilidad. Alimentar el pueblo. Es tu responsabilidad orar y buscar en la palabra. Yo predigo cualquier palabra. Llegó la noche. Llegó el culto. Empezar la alabanza. Dios tomó a una hermana. La hermana vino hablando lenguas, hablando lenguas. Y de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y subió arriba de la plataforma. Y se puso delante del pastor. Y cuando se puso delante del pastor, le dio un trancazo. No sé cómo usted llama en su país, un trancazo. Una galleta, un trancazo. En la boca. Con una fuerza tremenda que le sacó sangre de la boca. Y hoy como está todo, güey. Que asalto, que te maten. En la iglesia. Y ya no, corriendo los diáclos. Por eso es que la hermana le dio matar. Y la hermana se para delante de ella. Y le dijo, Ustedes, apártense. Así dice el señor. Tú no juegues conmigo. Mi palabra no es cualquier cosa. Yo solo no te mato. Porque yo tengo misericordia de ti. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. No mi palabra. Tú respétame. Tú respeta mi palabra. Mi palabra no es cualquier cosa. Cualquier cosa eres tú. Mira, hermano. Me paran los pelos. No tome las cosas de Dios a la ligera. No vayas con Dios. La gente se va al infierno. Teniendo la Biblia. Al dispor. En cualquier librería. En cualquier bookstore. La gente puede entrar y leer el manual de la vida. Pero no lo quieren. Prefieren leer Harry Potter. Donde enseñan a tus hijos de la brujería. De la hechicería. Y enseña cómo ser satanista. La gente no quiere a Dios. Predicadores. Predica de día y de noche la palabra. Y predica y exhorta. Y ama y predica. Y la gente los critica. Y los hace daño. Y le echan flechas. Y le echan lanzas. Y Dios te dice. Siga predicando. Aunque no lo recibes como Dios dijo a Ezequiel. No van a recibir tu palabra. Porque estás en el medio del pueblo rebelde. Pero tú háblales mi palabra. Así dice el Señor Dios de Israel. A los cautivos de Judá. ¡Habres mi palabra! ¡Habres mi palabra! Con las cosas de Dios no se juega. Él es muy serio. Él es muy santo. Con todo lo de Él. Que este testimonio nos sirva para reflexionar. Y tomar todo lo de Dios con la delicadeza. Con el compromiso que se merece. Y que cada día el temor de Dios se aumente en nuestros corazones. Porque con Dios no se juega. Ahora, puedes dejarnos tu opinión referente a lo que has escuchado a través de este video en uno de los comentarios. Bendiciones.